No sé si te amé mucho o si te amé muy poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mis recuerdos y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme sola, sabiendo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiece a amarte como jamás te amé. No te olvidaré. No te olvidaré. No te olvidaré. No me gusta tu sopa. Ay, la acabo de hacer y te hace muy bien. Sabe horrible. Tienes que comer un poco. No te voy a obligarla a comer, no. Esta ha sido tu sopa favorita desde hace 60 años. Por lo menos unas cuantas cucharadas, ¿sí? Mira, preparé un vino para nosotros dos. Tiene el sabor de nuestro primer beso. El sabor de tus ojos cuando te digo que te amo. El sabor de tu sonrisa. Tiene el sabor de toda una vida juntos. De un futuro juntos. Te la regalo, pero con una condición. ¿Cuál? Que solo la abras en una ocasión especial. El sabor de tu sonrisa. No. No. No encuentro mi cartera. ¿Dónde está mi cartera? ¡Tú la tienes! ¿No? ¡Tú la tomaste! ¿De qué estás hablando? De la cartera azul con una liga que tú me diste cuando nació nuestro primer hijo. ¡Austin! ¡Perdiste esa cartera hace 60 años! ¡No, no! ¡Yo la tenía ayer conmigo! ¡Tú siempre me desapareces las cosas! ¡Siempre! ¡No! ¡No te desaparezco nada! ¡Basta! ¡Basta! ¡Hustin Chavis! Estás aquí pero me haces tanta falta. He guardado esta última copa para un momento especial y para que regreses, amigos, ten amado, para que regreses una vez más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Toma un poco. ¿Qué es eso? Anda, toma. Toma un poco. 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 Gracias por ver el video.